Segunda parte ya en Claramente Claro, vamos con el vídeo de Madrid y le comentamos. Saludos señores, muy buenas tardes, llega el tiempo de información desde la capital y comenzamos con Cristina Cifuentes que ha sido elegida el sábado pasado presidenta del Partido Popular de Madrid con un 93,3% de los votos de los afiliados que se han inscrito para votar en el Congreso Regional del Partido. Tras ser proclamada presidenta del PP madrileño, Cristina Cifuentes ha prometido abrir una nueva etapa en el partido, un PP renovado, honesto y ético al servicio de los ciudadanos que dé apoyo al Gobierno regional desde una ideología de centro reformista y centrado en el crecimiento y las políticas sociales. También la presidenta ha prometido construir un partido cada vez más fuerte, más unido, más próximo a los ciudadanos y a sus problemas con nuevos referentes éticos y estrictos criterios de conducta. Y en el ámbito nacional, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que recoge la prórroga hasta 2020 de la medida por la que se suspenden los desahucios de vivienda habitual para familias en situación de vulnerabilidad. Así lo explicó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha señalado que desde mayo de 2012, con el Código de Buenas Prácticas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha adoptado medidas para hacer frente al drama de los desahucios como consecuencia de la crisis económica vivida en nuestro país. El gobierno había anunciado además inicialmente la prórroga de la suspensión de estos lanzamientos a las familias vulnerables hasta el día 15 de mayo del año 2019, aunque se mostró favorable al ampliarlo un año más, como recogía una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Y aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el comisionado de la Memoria Histórica, que preside Francisca Sauquilla en el Ayuntamiento, ha presentado una nueva lista de 47 calles a renombrar del callejero de la capital por sus referencias franquistas. Pretenden recuperar nombres anteriores a la dictadura y además han primado otras cuestiones como relevancia del personaje para la historia de la ciudad o la relación con los vecinos. Entre los nuevos nombres, con 23 hombres y 10 mujeres, figuran personalidades políticas, intelectuales, ubicaciones geográficas y representativos de la capital y también importantes científicos. Nos lo cuenta y nos lo detalla Alejandro Entramasaguas. Calles como Caídos de la División Azul, la Plaza de Arriba España o la Avenida de la Victoria desaparecerán próximamente del mapa de Madrid. El paseo del general Muñoz Grande se cambiaría al nombre de Marcelino Camacho, la Plaza de Arriba España por la de Plaza de la Charca Verde o la de Caídos de la División Azul por Mercedes Fórmica, escritora y abogada defensora de los derechos de las mujeres casadas víctimas de la violencia. La Plaza del Caudillo se convertiría en la Plaza Mayor del Pardo y la calle General Millán Astray pasaría a ser la Avenida de la Inteligencia. Y es que la revisión de los nombres viene en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la que desde el Ayuntamiento que regenta Manuela Carmena alegaría la posibilidad de supresión de los símbolos que hicieran mención a la sublevación militar, a la guerra civil y a la dictadura de Francisco Franco. El consistorio ha recordado que se trata de una mera convocatoria informativa y que procederá a llevar a cabo la propuesta de aquí a seis meses. Por último hablamos de Inditex, que elevó sus ventas un 20% en los tres últimos años aquí en España y un 6,2% en 2016, ejercicio en el que ha creado un total de 2.480 empleos en este mercado, según ha anunciado su presidente Pablo Isla, quien ha resaltado que la compañía sigue muy activa en este mercado y también cabe destacar que el grupo ha superado los 3.000 millones de euros de beneficio, un 10% más. Hasta aquí la información desde la capital. Les esperamos la semana que viene. Gracias. Muy bien, Alejandro, por este magnífico reportaje. Y Luis, hablamos de desahucios. ¿Qué podemos hacer con los desahucios, Igor? Los desahucios se solucionaría si la gente tuviese trabajo y trabajo de calidad digno y pudiese pagar la hipoteca. Pero no es el caso. La verdad es que estamos viviendo una situación que a mí me parece cómica si no fuese por lo dramática que es. Por un lado, nosotros los ciudadanos, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, se ha pagado la deuda de los bancos. Y por otro lado, esos bancos le quitan el piso, la vivienda, a unos ciudadanos que habían pagado y aparte, que se la habían dado inflada porque el Banco de España sabía de la burbuja que estaba creando, sabía de sobra de las prácticas que estaban empleando los bancos. Por ley y por normativa del Banco de España no podían dar más del 80% del valor de tasación. Estaban dando el 100% y a veces hasta el 120% y estaban inflando las tasaciones. Y eso, Miguel Ángel Fernández Orróñez, gobernador del Banco de España, lo sabía. Porque se han filtrado además documentación interna de inspectores del Banco de España que le habían advertido al respecto. ¿Le ha juzgado a alguien? No. ¿Ha cogido alguna responsabilidad? No. Bueno, digamos, ese problema se vio, se estaba viendo, como el problema de las pensiones, por cierto, se vio, se estaba viendo y nadie, y todo el mundo se cayó, como no voy a decir la profesión. Y luego vino lo que nos vino. Con las pensiones está pasando lo mismo y dentro de 10 años va a venir lo que nos va a venir. Y si no hacemos nada, si seguimos sin hacer nada, lo veremos. Por desgracia, lo veremos. Gente como yo de mi generación lo sufrirá. Bueno, pues, de hecho, esta breve introducción, no tiene sentido que una gente que ha pagado con sus impuestos un banco, porque lo hemos pagado entre todos, luego ese banco le expropie. ¿Quiere eso decir que no pueden expropiar los bancos a nadie que no pague? Pues tampoco, porque entonces yo sería el presidente. Primero que dejaría de pagar mi hipoteca. Oye, si sé que no me van expropiar, pues dejo de pagar mi hipoteca. ¿Qué se tiene que buscar? Pues una solución, una solución social. ¿No tienes dinero? ¿No puedes pagar? Bueno, pues te doy una moratoria, te doy un tiempo. ¿No hay nada? Ahí es donde vienen las propuestas de nuestro partido. Pues te voy a dar un trabajo social. Vas a estar dos horas dedicándote a la comunidad, porque la comunidad ha pagado al banco, ese banco no te va a cobrar a ti, cobra de la comunidad, y vas a estar pagando. No te voy a dar gratia de tamores, es decir, no te voy a dejar vivir en el piso sin que hagas nada, con una mano delante y otra detrás, porque ya te digo. Entonces, pasaría que todo el mundo, oye, pues dejo de pagar la hipoteca, ¿sabes? No me van a expropiar, o me van a dar otro piso. Pues no, hombre, algo habrá que hacer. Yo no digo que te quedes en la calle y no te digo que te lo vende gratis. Obviamente hay que buscar una solución mediada donde ambos pongan de su parte. Rafa, como independiente. Como independiente. Y vete a saber por cuánto tiempo. Vete a saber. Ya veremos. Ya veremos. No, yo creo que no hay, posiblemente en estos momentos no hay más soluciones que las que se están adoptando. No creo que haya posibilidad de hacer otra cosa. Ahora bien, ojo, que siempre caemos en el mismo error, yo he caído muchas veces, cae siempre, bancos, bancos. No, bancos no. Cajas de ahorro, perdón. Cajas de ahorro. Tienes toda la razón, corrijo. Cajas de ahorro. Cajas de ahorro arruinadas por nuestra clase política. Correcto. Intervenidas por los políticos. Arruinadas por nuestra clase política. Eso es así. Toda la razón. Entonces, que efectivamente tomaron la decisión, como tú bien has dicho, es decir, venga, de perdidos al río, al 100%, al 120%, al financiero. Creímos en un momento que la riqueza financiera era el negocio de este país. Que evidentemente estamos equivocados. No hay, tampoco le podemos decir a una entidad bancaria, a una empresa, decirle, lo has perdido todo. Tampoco le podemos, pero tampoco nos podemos permitir como sociedad el que gente, familias, se queden en la calle. Entonces, mientras no tengamos una sustitución para esa gente, que puede ser vía viviendas de promoción pública, pues lo único que nos queda, soluciones como las que ha ido adaptando el gobierno. Que es un poco patada a seguir. Término de Rubí, patada a seguir. Bueno, se te va a acabar echando, pero no te echamos hasta el año 2020. No creo que haya en estos momentos otras cosas mejores que hacer. Se les ha parado ese... Y tú como independiente, entre comillas, cuando escuchas, oyes a la mayoría de los partidos políticos decir que, bueno, en defensa de toda esa gente que se queda en la calle, muchos bla, 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 pero al final no se ponen de acuerdo y sigue yendo la gente a la calle. Sí, no, bueno, es que, claro, no se acaban de poner de acuerdo porque para poner a todos de acuerdo también tienes que poner de acuerdo a la otra banda. La otra banda son los que gestionan los antiguos bancos que antes eran Cajerdorros. En muchos de los casos siguen estando gestionados por las mismas personas nombradas por los partidos políticos que les posicionan ahí. Un ejemplo muy cercano a la Cantabria es lo que actualmente es Liberbán. Liberbán está gestionado y perseguido por quien, creo que fue el PSOE en Asturias, puso al frente de Caja Asturias. Ya sabéis que Caja Asturias es la más importante dentro de esta fusión, absorción, no se sabe, de Caja Cantabria. La otra era de Extremadura, sí, la otra era de Extremadura, pero claro, la más importante era la Asturiana. Y esa es la cabeza. ¿Y quién estaba al frente de la caja de ahorros de Asturiana? Pues el tipo que le tocó en suerte en ese momento gobernaba el PSOE, pues era uno del PSOE. Y ese sigue siendo el presidente de Liberbán. Entonces, claro, tienes que poner de acuerdo, hay algunos, hay algún partido político al cual le pisa más en el zapato que a otro la posición de una determinada ex caja de ahorros, hoy Banco. Entonces, bueno, pues sí que es difícil, pero lo único, lo único, pero también decir que, ¿qué haces? Yo creo que lo único que cabe en estos momentos es el aplazamiento y una vez que venza el aplazamiento, pues a lo mejor nos deberíamos de plantear una cuestión. Vamos a ver, de todas las ayudas que os hemos dado, ¿cuánto hemos recuperado? Porque estamos recuperando una mínima parte. ¿Cuánto hemos recuperado? Bueno, pues mira, de lo que no hemos recuperado y que le debes a la sociedad española, pues a lo mejor te lo vamos a cobrar en forma de pisos. No lo sé. A lo mejor podemos llegar a algún tipo de entendimiento por esa vía. Pero bueno, vamos a ver si de aquí al 2020 la cosa la podemos llegar a cambiar. Pero yo iría por ahí, porque a mí lo que tampoco me gusta, el Tribunal de Cuentas ha dicho que... Yo creo que no han vuelto 80.000 millones de euros todavía. Creo que las cosas van por ahí. Decir, oye, 80.000 millones de euros que os hemos dado para salvarlos. Oye. Hay meses que no lo hacemos aquí en publicidad. Y dice, oye, no me la vas a devolver, ¿verdad? Ya se sabe que en muchos casos no se va a devolver. Y dice, pues mira, me la vas a devolver en especie. Y a lo mejor es la manera. A lo mejor te vamos a... Nos vas a tener que entregar X viviendas y te las vamos a convertir en un alquiler social para la gente que está viviendo en ellas. Posiblemente, lo que tampoco... Ojo, podemos dejar esto... ¿Y el que no pueda pagar absolutamente nada? El que no pueda pagar absolutamente nada, pues queda... Lo que siempre hubo. ¿A qué acudimos eso? Pues en residencias, casas de acogida, etcétera, etcétera. Es que... Alejandro. Los 80.000 los van a devolver. Un breve decisión. Los 80.000 los van a devolver. O bien a la sociedad o bien a los políticos. Pero los van a devolver. Bueno, con la banca hemos topado. Sí, sí, sí. Antes se decía con la iglesia y ahora con la banca hemos topado. Bueno, nos guste o no nos guste, nos parezcan más o menos simpáticos o más antipáticos los banqueros. Sí, bueno. Los bancos en el sistema capitalista son los que soportan el sistema financiero. El sistema financiero es fundamental. A mí no es que me haga gracia rescatar bancos o que rescaten bancos con mis impuestos. Pero no es que estén rescatando bancos. Están rescatando depósitos de muchos ciudadanos, los ahorros de mucha gente que con el fruto de su trabajo, pues bueno, pues han conseguido generar unos ahorros. Si en el momento en que se rescataron los bancos, está bien, Matiz, que habéis dicho, las cajas de ahorro, porque es certero, es exactamente así. Los políticos no son buenos gestores de las cajas ni de las empresas. Quería decir que si no se llegara a rescatar en aquel momento a los bancos, España hubiera sufrido mucho, mucho, mucho más de lo que hemos venido a sufrir. Tema de los desahucios. Bueno, pues aquí hay que conjugar, yo creo que tenemos que ser capaces de conjugar dos factores. Por un lado, el tema humano, el tema de que nadie, ningún conciudadano nuestro, puede quedarse a la intemperie, al pairo, en la calle, si no hay vivienda digna, lo dice la Constitución. Y también, por otro lado, conjugarlo con el derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Fórmulas. Fórmulas, por ejemplo, yo puedo hablar de mi pueblo, en Laredo, donde teníamos, el ayuntamiento era propietario de una parcela, en el casco viejo, en la Puebla Vieja, en el casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico, en una zona que se estaba degradando, había una parcela municipal y esa parcela se cedió, en la legislatura pasada, a GESVICAN, para que hiciera viviendas en alquiler. Porque yo, personalmente, soy partidario de solucionar el tema, la cuestión habitacional, como se dice ahora, al que realmente lo necesita, pero no a sus herederos. Por eso soy más partidario de las viviendas sociales en régimen de alquiler que en propiedad. Entonces, en Laredo, bueno, pues se ha hecho esa serie de viviendas, veintitantas viviendas, con unos alquileres, pues absolutamente asequibles para la gente que realmente lo necesita. Y además nos ha permitido rehabilitar, edificar, donde antes había un solar vacío, que era un nido de ratas, que era un vertedero, pues ahora nos ha permitido levantar un edificio bonito y que va a permitir a muchos laredanos el vivir allí. Y en cuanto a los bancos, ya por terminar, y por eso decía lo de con la banca hemos topado, porque vemos noticias que si ahora se pueden recuperar los gastos de las hipotecas, que si entra en juego la figura de la nación en pago, todo eso que va contra los bancos, todo eso que aparentemente va contra los bancos, el sufrido ciudadano, el sufrido usuario de la banca, sabemos que por algún lado lo recuperan. Porque ahora cualquier gestión, cualquier trámite, cualquier cosa lleva a su correspondiente comisión. O sea, que a nadie se le olvide que los bancos son un mal, pero necesario. Es un mal necesario para soportar esta sociedad de bienestar de la que gozamos y que tenemos que defender entre todos los partidos. Rosa, tú me imagino que como alcaldesa estarás viviendo dramas un día sí y el otro también. Pues hombre, hemos tenido algún caso en Polanco de gente que ya tenía la fecha de lanzamiento y bueno, pues a través de, yo lo único que se puede hacer, pues a través de la oficina de mediación, pues se les ha dado una moratoria y se les ha dado dos años más para que puedan seguir viendo, a ver si pueden recuperar un poco la situación económica o pueden vender y paliar un poco la situación. Pero yo creo que eso es común en todos los municipios. En cuanto a las soluciones, pues es que ya yo creo que lo habéis dicho ya todo. No hay mucho que hacer. Yo sí que soy partidaria de lo que dice Rafa, ¿no? De que nos encontramos en todos los municipios con urbanizaciones enteras vacías, que se han quedado los bancos, las cajas y que se están convirtiendo en auténticas inmobiliarias. Y que los tienen ahí, que no los pueden vender porque la situación ahora mismo es que no, si los hay que pierden su casa porque no tienen con qué pagar, pues es que hay una gran mayoría que tampoco puede acceder por muy baratos que se les pongan para comprar, ¿no? Y aparte que las hipotecas, aunque parece que han mejorado un poquito el tema hipotecario, los bancos no dan las hipotecas tampoco para ello. Con lo cual yo sí que soy partidario de que una manera de revertir a lo que se les ha ayudado, pues sería el que cedan esas urbanizaciones que lo único que hacen es estar abandonadas, que se metan allí en la chavalería como tenemos en alguna urbanización allí en Polanco, con el riesgo que pueda hacer a que hagan alguna o que les pase algo, por una azotea sentados de botellón o lo que sea, que están desvalijadas además, porque ya se les han llevado ya las calderas, todo lo que había de valor estaban vacías, pues que se cedan, ¿no? Y el tema del alquiler social, yo soy muy partidario también del tema del alquiler social, unos alquileres, pues eso, asequibles y que pueda, lo que dice Rafa, lo que no pueda pagar absolutamente nada, pues es que eso ya es mucho más complicado aún si cabe. Mario. Bueno, yo creo que se trata de un poco de tener prioridades políticas, en qué destinar el poco dinero que realmente hay, gobierne quien gobierne. Está claro que el presupuesto es el que es y tienes que tener las prioridades de destinarlo aquí o destinarlo aquí. Entonces se pueden tomar medidas de políticas como rescatar bancos, cajas de ahorro, como bien decíais vosotros, o incluso autopistas de peaje, no solo cajas de ahorro, o tomar medidas como aprobar en el gobierno de Cantabria un fondo de suministros para las entidades locales, para los ayuntamientos o mancomunidades de Cantabria, donde destinar dinero, bien es verdad que el presupuesto nos gustaría que fuera mayor, pero es el que es, pues para destinar alquileres sociales, para destinar a la ropa de los chiquillos, para transporte escolar, etc. Entonces, yo voy a ser un poco localista ahora y voy a hablar de mi municipio. Primero, hemos destinado, hemos firmado ya bastante dinero del fondo de suministros del gobierno de Cantabria, destinado a pagar alquileres de gente que o se pagaba el alquiler en los últimos tres o cuatro meses, o directamente le desahuciaban. Y tenemos a la vista algún desahucio que otro que intentaremos paralizarlo de esa manera. Y luego, tomando la palabra Rafa que decía antes, que tenemos el deber de ponernos de acuerdo los partidos de la región, bueno, nosotros en Rocín estamos gobernando en coalición PSOE y PRC, igual que en el gobierno de Cantabria, y yo como presidente de la Mancomunidad, que gestiona los servicios sociales, yo soy del PSOE, y el concejal de mi ayuntamiento de servicios sociales, que es del PRC, pues nos hemos puesto de acuerdo desde mi minuto uno en hacer una ordenanza para rehabilitar las viviendas de las doce pedanías que tenemos de los antiguos edificios de escuelas, las antiguas escuelas unitarias que hasta el segundo de primaria iban a los pueblos. Entonces, nuestros albañiles las van a rehabilitar poquito a poco, es verdad que nos gustaría tener las doce ya, pero poquito a poco, este año están haciendo la veguilla, el año que viene harán valles... Y serán viviendas. Y serán viviendas que, según la ordenanza, se sacarán en alquiler social. Y eso, unido al fondo de suministro del gobierno de Cantabria, que nos asigna tanto al ayuntamiento como a la Mancomunidad Altamira de los Valles, que tengo el honor de presidir, pues, hombre, vamos paliando situaciones. Es verdad que no llegamos a todo lo que nos gustaría, pero se van paliando situaciones. Por eso digo que es una cuestión de prioridades, de dónde destinar el poco dinero que hay. Sí, no quisiera ser aguafistas, pero cuando antes os decía, y el que no tenga nada, porque también hay gente que entra en un alquiler muy baratito, para que, claro, son gente que lo están pasando mal, no puedes cobrar evidentemente un alquiler caro. Tiene que ser fácil de poder pagarlo cada mes. Y cuando se queden sin recursos, porque claro, esa es otra, tú metes a unas familias a vivir en un piso sin recursos, y llega un momento que te dicen, tampoco podemos pagar esto. Tampoco se les puede dejar tirados, ¿no? Es otra situación. Como tenemos, y me imagino en todos los ayuntamientos, ¿no? Tenemos las ordenanzas de ayudas de urgente necesidad, que vamos paliando, pues eso, pues este mes me van a cortar la luz. Pues, hombre, está la asistenta social, que es la que te da el informe, para ver si procede o no procede a ayudarles. Y va estirando un poquito así de... En ese sentido, también está el convenio que hemos firmado, el que denominan el convenio de las eléctricas, que aparte del fondo de suministros, pues tienes otra herramienta más para destinar a estos problemáticos. Pero sí que es cierto que no lo puedes prolongar mucho en el tiempo, porque además, como cada vez son malas familias, es limitado, es limitado. Es un saludo de soluciones. Pero soluciones muy a corto plazo, ¿no? De situaciones. Eso es mejor hablar de prevención, de poner en marcha políticas económicas... Esto sería darles trabajo. Sí, bueno, eso ya lo ha dicho Igor, ¿no? Que evitar al principio. Eso y por ahí no... Que evitaran el caer en esa situación. No es posible, Alejandro. Que siempre hay un porcentaje de la población en todas las sociedades a lo largo de la historia que se va a ver en esa tesitura de los poderes públicos y para eso están los impuestos, pues tienen que evitar esas situaciones, pero también hay que articular políticas. Se ha criticado mucho, antes se ha hablado aquí, y se ha criticado el tema del boom inmobiliario de aquellos años, del boom inmobiliario, y se critica con cierto cinismo, porque aquella riqueza que generó aquel modelo económico nos beneficiamos, pues la mayor parte de la sociedad resultó beneficiada de ese boom económico. Y ahora se critica con cierto cinismo. Bueno, pues propongan otro modelo económico. Por lo menos había un modelo económico, que era el tema inmobiliario, que pivotaba en el ladrillo, que estará mejor o peor, pero ¿cuál es la alternativa a ese modelo económico? Hemos puesto en marcha otro modelo económico que sustituya aquel. Yo creo que toda la riqueza que generó, en cuanto había más recaudación de impuestos, había más trabajo, etc., etc., Eso se malogró, y siento insistir en temas de partido, pero se malogró cuando alcanzó el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el poder. Casualmente, el segundo año que gobernó Zapatero es cuando más viviendas se han construido en España. El segundo año, en el 2012, que gobernó Zapatero. Y no supo articular las políticas que canalizaran toda esa riqueza que se había generado en los gobiernos anteriores para introducir un cambio de modelo, porque ya la crisis estaba ahí. Algunos lo querían leer. ¿Nos puedes decir qué modelo tiene el Partido Popular? Hoy, algunos negaban la crisis. Si se hubiera aprovechado todo ese modelo, toda esa energía, toda esa riqueza, en otras circunstancias, mejor no se hubiera ido. Desde luego, no se puede solucionar la crisis aquel que niega que existe la crisis. Yo sí puedo hablar. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no va a hablar la alcaldesa de Polanco? No, no quiero que me llamen filibustera, que interrumpo. Pero bueno, yo creo, yo creo... No he pretendido insultarte absolutamente para nada. El filibusterismo es una técnica parlamentaria que consiste en hablar, 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 e interrumpir y no dejar hablar, al contrario. De verdad, y te pido disculpas si te has ofendido, pero estás absolutamente desacertada porque en ningún caso he pretendido insultarte. Venga, tenemos aquí buen rollito. Porque no te voy a contestar a eso porque no me merece la pena. Yo es que creo que estábamos hablando de soluciones. Si hablando de unas soluciones del desahucio, derivamos el debate a la política... Igor ha sido el primero que... La primera frase, si no me corriges, Igor, has dicho... Claro, estamos hablando de desahucios cuando estamos hablando de gente que no tiene trabajo. O sea, ya sabemos cuál es la situación. ¿Qué política? Antes se ha acusado de decir... No, es que aquí se dan datos... Se habla, pero no se dan datos. Pues tampoco estás dando ningún dato. O sea, ¿qué modelo productivo? Te acaba de preguntar Mario. No contestas qué modelo productivo. Yo creo que el debate era, ahora mismo, sobre los desahucios. Estamos todos opinando más o menos qué es lo que se puede hacer. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es el modelo productivo del Partido Socialista? ¿Y cuál es el modelo productivo del PRC? ¿Te puedo contestar? ¿Qué tengo yo que haberme forjado a contestar algo que vosotros... No, hombre, no fuerces a contestar nada, pero no lo critiques. Entonces, si no damos datos, no critiques, que no damos datos cuando tú, para criticar, no aportas ningún dato. Simplemente eso. Pero vamos, yo pensé que estábamos hablando de desahucios. Si vamos a hablar del modelo productivo, si vamos a hablar de Zapatero, o vamos a hablar de ACNAP, pues bueno, pues hablamos. Pero yo pensé, yo he dado mi opinión sobre los desahucios, sobre lo que se puede hacer y la situación que hay. Desde luego que la situación es mala. Yo no... Y el boom que se critica, el boom inmobiliario, ahí sí que me doy por aludida, porque la que he hablado del boom inmobiliario en esta tertulia he sido yo. No lo critico, no lo critico con ningún cinismo, que digo que muchas de las personas que se encuentran ahora en esta situación son víctimas precisamente de la bonanza económica que generó ese boom inmobiliario, que se daba alegremente los créditos y ya no pagabas la casa, pagabas el coche, cambiabas de coche y te daba el dinero, es que te llamaba a casa para ofrecértelo. Y es lo que he criticado, que fruto de esa bonanza económica que generó ese boom, que yo no digo que sea malo, o sea, si también tendría sus cosas buenas, pero yo lo único que quiero aclarar es que no he criticado el boom, he criticado que muchas de las personas que se encuentran ahora en la situación de que ya han perdido sus casas, porque los hay que no las han perdido, pero los hay que ya las han perdido, y muchos, y de ahí tienen toda esa base y toda esa inmobiliaria, las cajas y los bancos, de todos los miles de familias que ya han perdido la vivienda a consecuencia de que se metieron en una hipoteca porque había trabajo, los bancos te regalaban el, bueno, todo, y al final, en unos años, se metieron a hipotecas a 20, a 30 años, y a los 5 años ya no tenían nada, y ya han perdido la casa. Es lo único que he criticado del boom. Mario, venga, y nos vamos, sí, cambia un tema. Pero, ¿en qué tema estamos? ¿En los desahucios o en cuál? En lo que cree usted conveniente. O sea, que de Gibraltar no hablamos al final. Sí, después, después. ¿Se puede construir en Gibraltar? No, perdón. ¿Nos dejarían a los españoles construir en Gibraltar? Nada, pues si hablamos de desahucios, lo que he comentado antes, pues establecer prioridades en cuanto al pequeño presupuesto del que disponemos. Si hablamos de modelo productivo, y tú ya que has preguntado el del PSOE o el del PRC, pero tú no has contestado al del PP, cuando sois vosotros los que gobernáis en este momento, con lo cual vosotros tendríais que aplicarle, pues hombre, creo que destinar, proporcionar el dinero, y no destinar el dinero, como decía antes, pues a autopistas de peaje, de estas que están en quiebra, como hace el que realmente manda en el Partido Popular de Cantabria ahora, que es el señor Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento por ahora. Eso es absolutamente falso. Bueno, cuando tengas el turno me contestas, si quieres. Pues establecer prioridades, establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para mí en este momento? Pues hombre, destinar dinero a las universidades, destinar dinero en investigación y desarrollo, destinar dinero para que la gente de mi generación y de muchas de la población de este país que está fuera, pueda volver a este país a trabajar y a ganarse la vida en España. Y no tener que irse a Alemania, aunque luego maquillemos los datos del paro. Alejandro, venga, por las alusiones y nos vamos, y cambiamos de tema, que me están diciendo ya que cambia de tema. Gustavo, casi prefiero cambiar de tema, porque las alusiones son tan múltiples, son tan variadas, y vienen por tantos flancos, Tienes buena cintura, Tienes buena cintura. A cuál, a cuál, a cuál meter. Sinceramente, de verdad, renuncia a su turno de alusiones, porque frente a la demagogia, pues qué argumentos, qué argumentos vamos a... ¿Y gordame en tus renuncias? No, yo que ya me han dejado ya flojita y votando, ya para decir, el problema del PSOE, que consejos vende y para mí no tengo, porque efectivamente, cuando han estado en el poder, nos han dejado a España como unos cerros, y para terminar, pues el PP dijo que iba a salir haciendo unos recortes en un sitio donde luego no los ha hecho, y los ha hecho a los ciudadanos, y ya puedo rematar ese pequeño filibusterismo, sí que es una táctica, digamos, dialéctica, pero no consiste en interrumpir, sino en hablar y hablar y hablar, sin ceder ese turno de palabra en aquellos parlamentos en los cuales no hay un límite máximo. Y entonces, me estoy hablando durante, como Estados Unidos o en Cuba, entonces me estoy hablando durante tres días, que son los tres días que tenemos para votar, y así interrumpo la votación. Bien, bueno, cambiamos totalmente de asunto. Rafa, el tema del Brexit, el tema de Gibraltar, ¿llegará a la sangre del río? No. No, espero, no, no, creo que no. Bueno, mira, la verdad es que en este mundo, en este mundo ya hay cosas que no puedes afirmar rotundamente. A veces lo cuento, hubo un año que empezamos con un papa y terminamos con dos, y en España también empezamos con un rey y terminamos con dos. ¿Quién te lo iba a decir? O sea, bueno, pero en principio, yo creo que no va a pasar absolutamente nada, nada a Garben en relación con Gibraltar. Es un asunto eterno, y es un asunto que no debemos, no debemos a... Está bien que se haya dado de revolucionarios esto que atención a los ingleses sobre la cuestión, pero no creo, porque a ver si tienen una sinfolar de muy anglosajonas, muy de gallito, a la hora de negociar un acuerdo, el acuerdo con la Unión Europea, pero no va a pasar nada más. Ahora bien, hay una situación, de hecho, que se va a dar, y es cierto, Gibraltar no va a pertenecer a la Unión Europea, no va a pertenecer, por tanto, al derecho de libre circulación de personas y de bienes, etcétera, salvo los términos que se acuerden con Inglaterra. Bueno, pues eso hay que tratarlo. Ahora bien, cuestión, ¿creemos realmente estas cosas bélicas que estamos oyendo estos días por parte española, no gente privada, no por parte de los poderes públicos, y por el inglés este que se ha vuelto loco? dime así, ¿tú creéis realmente que hoy en día ya nos merece la pena como país volvernos locos con esto? Yo creo que debemos de ser más listos. Hay un amigo mío que dice, y no sin razón, que Gibraltar a lo mejor habría que dejarlo como perenne recuerdo a los malos reyes y poderes gobernantes que tenemos siempre en nuestra historia, porque la gran tristeza es conocer por qué Gibraltar no es español. Esa es la mayor tristeza del mundo que te puedes encontrar. Gibraltar no es español entre otras cosas porque lo firmó un rey español, casi fuera, y lo firmó, ¿por qué? Porque se salió de una guerra absolutamente absurda a los ojos de hoy, que es una guerra de sucesión en la cual se pegaban un tío que era un borbón, el primer borbón que hubo en España, Felipe V, con el Carlos Archiduca de Austria que pretendía la corona española. Y por medio se metió medio Europa por el miedo que existía, que como Felipe V era francés, se iba a unir la corona de Francia y de España y eso daba mucho miedo. Y se montó un gran jaleo por eso. Y a mí realmente me parece triste que españoles que murieron en estos confrontamientos por obedecer o servir a un rey o a los cuales les importábamos un pimiento como país porque lo que realmente les importaba era el mantenimiento de su dinastía. A mí eso me parece muy triste el origen de esta historia. Por cierto, guerra que terminó cuando al pretendiente ese Carlos de Austria le nombran emperador del sacro imperio romano y se va entonces y se acabó el asunto. Es decir, si hoy hablamos de alguien que estaba buscando una silla pues evidentemente era él pero las consecuencias fueron esas. Giroaltar dejó de ser español en esos momentos. A los pocos años intentó reconquistar por la fuerza de las armas y hubo tres o cuatro intentos y no se consiguió. Guerra de sucesión que también fue... Pero vemos Manorca también en ese mismo tratado el famoso tratado de U3 en la misma circunstancia y dice bueno, chicos... Guerra de sucesión que bueno fue una auténtica guerra civil también. Sí, sí. No fue entre dos reyes solo sino que también eso descendió al pueblo y en ciertos territorios de España como Cataluña se manipula la historia en el sentido de presentar la guerra de sucesión como es la guerra de secesión. Al contrario. Estaban luchando por imponer un rey español y en España. Cuando en Cataluña había partidarios del Borbón y partidarios de las austrias. Eso es una cosa innegable. El tema de Gibraltar es más que una bandera extranjera pinchada en una roca. Es una bandera extranjera pinchada en el corazón de cualquier español que se sienta así, que se sienta español. El tema de Gibraltar es algo muy doloroso pero que por su situación estratégica por el panorama internacional por estas cosas de la alta política internacional pues tenemos que taparnos la nariz dan ganas de acometer el problema de Gibraltar desde un punto de vista visceral pero hay que ser muy prudentes hay que ser muy sosegados hay que entender que la geoestrategia que es esta gente que sabe a nivel internacional pues nos sitúa en una posición muy difícil y estaríamos locos si pretendiéramos ir a una confrontación con el Reino Unido. Es cierto que en el tratado de Utrecht se cedió el Peñón y luego pues las malas artes de los ingleses por un lado y las malas gestiones los malos gobernantes de España en España han permitido que ese pequeño trozo pues haya incrementado que haya un aeropuerto internacional que sea un foco aquello de corrupción económica etcétera etcétera entonces el tema de Gibraltar como digo hay que acometerlo de manera fría desapasionada aunque nos cueste a muchos pero la solución que se ha propuesto por parte de España aprovechando el tema del Brexit a mí me parece magnífica no sé a vosotros a mí como consecuencia del Brexit el que es gibraltareño evidentemente se queda fuera de las cuestiones de la Unión Europea y la jugada del gobierno de España del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido ofrecerles una doble nacionalidad señores gibraltareños el que su país se haya ido de la Unión Europea no significa que vosotros os tengáis que ir forjosamente nosotros españoles nosotros gobierno de España os ofrecemos una doble nacionalidad desde luego la jugada es magnífica luego ellos lo aceptarán no lo aceptarán hay que dejar tiempo Igor está deseando hablar estoy deseando hablar porque precisamente esta semana pasada ha venido para acá Javier Ortega Smith nuestro secretario general del partido que precisamente fue detenido por la Guardia Civil no por la Royal Navy que no le escogieron cuando estuvieron quitando los bloques de hormigón con hierros que puso el pirata Picardo ahí en Gibraltar para que las redes de los pesqueros españoles se rompiesen y pudiesen faenar pues el PSOE ha gobernado no hizo nada el PP ha gobernado no hizo nada nosotros con cuatro medios que tenemos ahí fuimos y a quitar bloques y con orden de detención está en Gibraltar que por cierto cuando fueron a poner la bandera española tuvo que entrar a Nado y salir a Nado porque si no lo hubiesen detenido como al otro compañero como al Ocho de Mínguez que le tuvieron por cierto de manera ilegal y cuando entró el abogado otro abogado de Vox del partido que fue allí a ayudarle también le tuvieron al abogado lo primero según llegó eso lo hace un gobierno supuestamente amigo vamos que para organizar Vox una parrillada de militantes y afiliados en Gibraltar no está pero estás hablando de la defensa la falta de defensa de los gobiernos españoles y repito la falta de defensa de gobiernos españoles pasados y actuales y no tan pasados porque según el tratado de Utrecht el Istmo es neutral o sea el Istmo no tenía que haberlo ocupado Gibraltar lo ocupó Inglaterra lo ocuparon en el 1815 en una fiebre amarilla que se les pidieron pidieron permiso para hacer unos barracones ahí porque había una epidemia de fiebre luego esos barracones los dejaron y luego creo que fue en el 1909 hicieron la verja y luego en el 38 aprovechando la segunda guerra mundial pues construyeron el aeropuerto el aeródromo pero el tratado de Utrecht dice claramente que lo voy a decir textualmente que era el rey católico y supone que así se ha de entender que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por la parte de tierra es decir lo dice textualmente el mismo tratado que dice que es de Gran Bretaña dice que no tiene ninguna jurisdicción y que no tiene que tener comunicación con el país vecino si cumplimos una cosa cumplamos la otra cumplimos que es de Gran Bretaña vale porque así lo dice papel pues cumplamos que no tiene ninguna jurisdicción es decir un avión que sale del aeropuerto ese de ya no vamos a meter ahí los marines españoles ni entrar en guerra con Inglaterra por supuesto que no pero un avión que sale de Gibraltar es actualmente es inmediatamente por el servicio de control español que es el que lleva toda esa área desviado al aeropuerto de Málaga y ahí te quedas y un aeropuerto y un avión que quiera venir a Gibraltar es desviado al aeropuerto de Málaga o de Sevilla o de Madrid o el que el gobierno estime y ahí se queda ni un avión entra ni un avión sale de ese ismo ilegalmente ocupado y la verja se cierra obviamente porque así lo pone que no tiene que tener ninguna comunicación por tierra y si un gibraltareño quiere hacer negocios con el que sea del mundo que se vaya en barco y yo como es una cueva de piratas no sé si lo sabéis pero bueno en Gibraltar hay más se fuma más tabaco se fuman como 10 cartones diarios por habitante y tienen más sociedades que habitantes es simplemente un sitio de estafa una cueva de pirateo si yo tengo dos amigos que fueron cogidos dos matuteros que trabajaban en el contrabando matuteros y no legales pues si hay un gobierno como Dios manda lo que hace es eso lo primero no entra ni sale ningún avión porque así lo dice la ley y no entra ni sale ninguna persona se cierra porque así lo dice la ley y mientras tanto sea un piso franco una cueva de Alibaba ningún barco tampoco de Gibraltar puede atracar en un puerto español y si Picardo quiere ir a donde quiera ir se tiene que coger un barco irse a Francia o a Italia y ahí se coge un avión y el viaje y cuando eso lo tengan que hacer los ciudadanos gibraltareños no aguanta ni 10 años es decir Igor yo creo que hoy bien has estado bien te hemos dejado es que me están diciendo que acabamos Mario hablaremos de las primarias otro día mejor sí otro día muchísimas gracias a todos por venir y esto es pues simplemente un rato para pasarlo bien y que cada uno libremente pueda expresar sus ideas la semana que viene más y mejor en Claramente Claro vamos a ver No, 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 no